El misil Spike, desarrollado por la compañía israelí Rafael Advanced Defense Systems, es la principal arma guiada antitanque del mundo. Se encuentra en servicio en varios ejércitos poderosos, incluyendo los de España, Reino Unido, Alemania, Corea del Sur, India, Croacia, Grecia y Estados Unidos. En Latinoamérica solo Perú los posee y en número importante. El Spike LR2, una versión avanzada, tiene un alcance de hasta 5,5 kilómetros. Este misil es del tipo, dispara y olvida, lo que significa que una vez lanzado, se guía automáticamente hacia su objetivo sin necesidad de intervención adicional. Tiene tres modos de operación, dispara y olvida, dispara, observa y actualiza, y, manual. Algunas características clave del Spike son Alcance efectivo, puede alcanzar distancias de 200 a 8000 metros, dependiendo de la versión. Ojiva, utiliza una carga en tandem hit, alto explosivo antitanque, que consta de dos cargas huecas. Una ojiva precursora para detonar blindajes reactivos explosivos, ERA, y una ojiva primaria para penetrar la armadura subyacente. Modo operativo L o AL Las versiones de largo alcance y alcance extendido del Spike permiten, disparar, observar y actualizar, lo que significa que el operador puede corregir la trayectoria del misil después del lanzamiento o cambiar de objetivo en vuelo. Conexión por fibra óptica El misil está conectado mediante un cable de fibra óptica que permite la comunicación entre el operador y el misil, incluso después del lanzamiento. Los misiles Spike peruanos son portables por dos personas. El ejército del Perú adquirió un lote de 576 misiles Spike entre 2008 y 2010, junto con 48 puestos de tiro, simuladores y soporte logísticos. En 2012, se adquirieron otros 288 misiles Spike, por lo que su número total es de 866, lo que le otorga una alta capacidad de destrucción de tanques. Los oficiales y soldados del ejército peruano, agrupamiento antitanque N-grado 3, cazadores, son los mejor entrenados en el mundo en el manejo de estos misiles destructores efectivos de tanques. El ejército del Perú cuenta con vehículos militares acondicionados para la operación de los misiles antitanques Spike. En particular, los vehículos de combate sobre ruedas 8x8, Dragon, están equipados con torretas Guardian 30 que pueden emplear estos misiles. La estación remota de armas en estos vehículos es totalmente compatible con los misiles de la familia Spike 2. El Spike LR2, una evolución del Spike LR potencia las capacidades antitanques del ejército peruano. Este misil tiene un alcance de hasta 5,5 kilómetros o hasta 8 kilómetros desde un helicóptero, y una cabeza de combate tándem de alto explosivo antitanque con un poder de penetración superior.